¿Qué tal, Sassuritos? Tenemos un video especial y es por eso que he invitado a una amiga... ¿Qué digo amiga? Alumna. ¿Qué digo alumna? Tuvimos nuestras cosas en la historia, en el pasado. Típico, risa nerviosa, tensión sexual, narcisista. ¡Es Muffer Centeno! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo chingón. Para los que sean pendejos y no sepan quién es Muffer Centeno, Muffer, se dedica a analizar la personalidad a través de cosas como la firma, la letra y las microexpresiones corporales. ¿Cierto o no cierto? Cierto, totalmente. Soy abogada, peritografólogo y grafoscopo especialista en personalidad y actualmente estoy estudiando sociología. Ándale, pendejos. Y tú estás con pinche primaria trunca, pinche idiotas. Muffer vino porque quise hacer un análisis. De repente hay una cantidad de comentarios acerca de las personas que voy subiendo al volante. Que cada quien tiene su opinión, ¿no? Sí, claro. Que si se sintió incómodo, que si se encabronó, que si yo le gusto, que si me le cago a la madre. Yo sé, soy un objeto del deseo todo el tiempo. Pero, ¿quién es mejor para decirlo y analizarlo con los pelos de la burra en la mano que la Muffer Centeno? Yo no quiero los pelos de la nada en la mano, pero sí creo que es importante decir que todos somos especialistas en el juego corporal. Es decir, todos nacemos con la capacidad de entender lo que está diciendo el otro. Por eso es que nos comunicamos. Ajá. Pero perdemos la realidad o perdemos la dimensión cuando buscamos confirmar nuestras creencias. No es lo que realmente esté pasando con el escorpión dorado. Si no es lo que yo quiero ver el escorpión dorado. Y voy a justificar cualquier cosa y voy a usar la más mínima evidencia para contar la historia que yo quiera. Ah, huevo. Los sesgos de confirmación, los sesgos de negatividad son terribles. Te alejan de la verdad. Y prueba de ello, de un mismo pinche video hay cualquier cantidad de opiniones encontradas. De un mismo video puede decir alguien, es un pendejo, es un chingón, me cae bien, me cago. Y también creo que hay un tema de manipulación muy importante. Ahora que estudiamos en sociología, tenemos una gran necesidad de pertenencia. Entonces el primer comentario puede dictar la agenda. Ajá. O sea, si el primer comentario es, ¿qué incómodo estuvo? No importa que no haya este incómodo de la persona. Entonces la gente... Se contagia. Claro, porque las masas se caracterizan por ser vulnerables y contagiosas. Cuando me refiero a masas es que todos pertenecemos en la sociedad, somos una masa. Ajá. Que cuando alguien dice algo, ¡ah, sí es cierto! ¡Claro! Tiene razón, no lo había visto. Por supuesto, por supuesto. Ok, comencemos con eso. Tenemos una serie de videos y quiero comenzar con esas reacciones. Para que me diga qué opina, por ejemplo, Buffer Seteno, de lo que se vivió en hoy. Para quien no sepa, me invitan a hoy y me dicen, te vamos a hacer un escorpión al volante y vas a tener un minuto con cada uno de los conductores para decirle lo que se le pegue la gana. Y esto es lo que sucedió. Vamos a empezar a ver a una Galilea. Y dice que yo soy la primera para que me caiga. Eso, eso. Espérate, es un minuto. Pásale, Pásale, Gali. Un minuto exacto. Ok, Galilea conoce el lenguaje de la seducción, ¿estás de acuerdo? Ajá. Todos estos movimientos que está haciendo, es un nivel de seducción. Ladear la cabeza, mover el pelo, la forma en que se te acerca, está tratando de seducirte para distraer la atención, Galilea Montijo. Exacto. Para distraer lo que le voy a decir. Exacto. Como para evitar que hagas una pregunta incómoda, mejor lo hago por las buenas. Fue inteligente de Galilea. Fue muy lista. Ahora, tan nerviosa está que hace... Ay, ay, ay. Es una sonrisa nerviosa. ¿Para qué van que no toda sonrisa es de felicidad? No toda risa es de felicidad. ¿Todo ya te gusta el fútbol o ya no? No, mi amor, yo le voy a la selección mexicana. Ah, sí. Y cuando haces ese comentario, no le gusta, no le gusta. No, porque estoy haciendo la referencia de un exnovio. Ah, con razón. Pues no le gustó a Gali. Ve hasta cómo levanta la barbilla. No le gustó. ¿Es la mano de Dios? La mano te da. Mira, ya se calmó, ya se calmó, ya está más cómoda. Ahora la nerviosa soy yo. Y aquí ya es una sonrisa sincera porque van a ver que las arruguitas hacen en los ojos. Notan la diferencia entre la sonrisa de nervios y la sonrisa sincera. Y vemos también como ante el nerviosismo, Galilea va a hacer, ay, ay, ay. Y ya, se nos fue la Gali. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, hijo? Me da gusto verte. Noten la posición de comodidad, pero a ver, ¿dónde está la mano de Paul Stanley en ese momento? Es importantísimo. Atrás de mí, tratando de... ¿La otra mano dónde está? En los huevos. ¿Qué significa eso? Que se le están cayendo. Que se está protegiendo, claro. O sea, sí, muy sonriente, sí, te me dio abrazo, pero me toco un órgano sexual a manera de protección. Pero notan cómo te traiciona. A huevo, a huevo. A ver, y no parece que te está haciendo una como mini pistolita cuando te señala. Mini pistolita de me voy a defender, me voy a defender. No me voy a chicar ante ti, escorpión dorado. Ah, huevo, quiere imponerse. No me voy a hacer chiquito, está buscando... Vean nada más, es como una pistolita. ¿Cómo le voy a hacer chiquito a esa madre, huey? Y tú también. ¿Trabaja de Santa Claus en la Alameda? Ay, no es cierto. Te lo juro, yo lo he visto. No, que no. Con renos y duendes y todo. Si tuvieras la oportunidad de besar en la boca a un perro o a Mario Besares, ¿a quién besarías? ¡Te salvo! ¡Te salvo! ¡Al perro! A ver, te quiso contestar, le salió del alma contestarte. Tiene un auténtico enojo contra Mario Besares. A pesar de que Galilea lo sacaba, dijo, no me voy sin antes contestar. Claro, o sea, ahí fue totalmente, se queda y dice, al perro. ¡Ay, qué rincoroso! ¿Por qué, pinche polio? Ah, ya vieron el lenguaje corporal de Andrea Legarreta, cómo empieza con brazos cruzados, como que no estaba muy segura de hacerlo. O sea, Andrea estaba... Imagínate, Andrea, el monstruo que es a nivel televisión, la gran conductora que es, y se pone nerviosa. Está con... la única cruzada de manos. La única, la única. A ver, dime si eso no es lenguaje corporal en su máxima expresión. Y además, la cabeza totalmente hacia atrás. Pero mira, ahí va, al mal paso, a darle prisa. Llega rápido, guapísima. Es la única que además, cuando se sube, te toma de la mano como teniendo una relación de, ahora tú me ayudas a subir. Ajá. O sea, soy una dama, soy una reina, claro. Trátame bien, ayúdame. Te está advirtiendo de forma muy sutil que la que manda es ella. Enseña los dientes, que siempre es una defensa. O sea, cuando tú enseñas los dientes, la gente cree que es un risa. Pero no. Muchas veces es más defensa. Está pensando en lo que va a decir y se tapa la boca al mismo tiempo. ¿A quién elegirías? ¿Alejandra Guzmán o Paulina Rubio? ¡A la Guzmán! ¡A la Guzmán! ¡Sin duda! Le causa gracia y lo dice con honestidad. Aplaude porque le gusta la respuesta que da. Se divierte. Se acomoda el pelo como diciendo, he triunfado en esta respuesta. Siempre, siempre, siempre hay un pretexto. Siempre, siempre, siempre impuntual. Era la que menos quería y la Calamara ahora más lo disfruta. Claro. Y según no le gustan sus canciones, mira cómo las baila y se acuerda de todo. Le encanta. No, claro que le gustan sus canciones. Es exclusiva, vamos a ver, se entera y no confirma. Andrea Lagareta es una popstar frustrada. No, yo no confirmé eso. Yo solo estoy diciendo que sí le gustan sus canciones. Y aquí lo primero que hace es apoyarse de la parte delantera del... De otra vez los huevos. Del coche y otra vez. Pero aparte él se agarra a los dos, ¿no? Pone al menos te abrazaba como que mitad a la defensiva, mitad, ¿no? Aquí sí, totalmente. Y vuelve a tomarse el volante a manera de buscar seguridad. A manera de buscar en qué. Luego se acomodan los lentes como que no quiere ver lo que está pasando. Ya sabía. Hace mucho que no te metes en problemas. Sí, ¿verdad? Ya extrañan un trending topic. Sí, la gente dice... Necesito sacar mi odio contra alguien. ¿Dónde está la de la torre para regarla otra vez? Aquí estoy, aquí estoy. Y bueno, la risa es auténtica. Arato en la torre parece que ya sabe reírse de sí mismo. Mira, Tania Rincón llega más relajada, como que sabe que no tiene nada malo que ocultar. ¿Cómo se sienta? Se sienta en paz. Se sienta en calma, como de ahora me toca a mí. Todo lo que es tocar como el podium, tocar la parte delantera del coche, quiere decir que estás buscando tener seguridad. Lo que ella está haciendo es teniendo seguridad. Ok. Porque no era necesario que se agarrara, ¿estás de acuerdo? Si tuvieras la oportunidad de tirar una bomba nuclear en Venga la Alegría o en Hoy, ¿dónde la tirarías? Claramente allá me tengo que... Y además todos se ríen, al lado de la torre se acomoda como de ya pasó, como que todavía no... La risa es absolutamente auténtica. ¿Todavía te hablas con ellos? Todavía. Ah, ¿sí? Sí. Ah, o sea, puedes estar dobleteando. Pues no se dobletea, pero pues la amistad no se pierde. Miren, no está mintiendo, ¿eh? No aumenta el parpadeo ni se pone nerviosa, pero aquí se rasca la nariz, quiere decir que no se habla con todo. Pues sí, el exuxivo a Tania Rincón es la oreja, la que le pasa todos, todos los chismes. A los de... Hagan de cuenta que es como una cubana que se dice por ahí. Pues ni se inmuta, ¿eh? Él sabe perfecto... Pero cuando dices lo de la cubana se ríe porque sabe perfecto de qué estás hablando. Todos sabían. Entonces ya, claro que Tania Rincón ni es una traicionera, ni pasa todos los chismes, ni está peleada con nadie. Y salió muy bien, librada. Muy bien, bien. Mira, llega... Esto, esto que... Sí, ya sé dónde vas. Ah, qué bueno que vas al saludo. Este es un saludo que empieza con los romanos. ¿Y sabes por qué es? Para ver que no traigas armas y desarmarte. Salúdame así. Ajá. Si yo te saludo así, es como... Así se saludaban antiguamente para revisar que no trajeras armas. Claro, no, pero este fue doble. Este fue doble, sí, claro. Te estaba revisando como diciendo... No te... Aquí estoy yo, ¿eh? Aquí estoy yo. Soy Raúl Araiza, no te me apures. Me está abrazando. Sí, pero este tipo de abrazo donde tocas el hombro de la persona es una expresión de dominio. La persona que tiene la autoridad va a buscar tocar el otro. ¿Qué es lo que está buscando tener Raúl Araiza autoridad? Oye, siento que se drogaban tú y los más cabrones todo el día. Todo el día no, habíamos mentiroso. Ah. Bueno, no hay indicador de mentira en la respuesta. No, perdón, yo sé que quisieran escuchar que yo diga, es un mentiroso, vamos a lincharlos. No, no es un mentiroso. Pues no, todo el día no. Dijo todo el día no. Y la reacción de todo. Falta Andrés Calona. Falta Andrés Calona. Ahí va, va despacio. Se está acomodando, está muy nerviosa. Entra en posición de dama. ¿Notas cómo se acomoda el brazo? ¿Cómo se acomoda la ropa? Preparada para pelear. Preparada para pelear Andrés Calona. Desde que es el sello de mujer hasta acá. Toda una carrera de nepotismo a tu espalda. Que paz descanse. Gracias, Magda. Gracias, Magda, por regalarme esto. Y gracias, Andrea. Mira que lo disfrutó, eh. O sea, disfruta dar la respuesta y se ríe de sí misma. Exacto. Tenemos la de Belinda también. Belinda, escorpión. Esto fue en Dallas, Texas. Ella quiso manejar. A ver, eso ya es un indicador. ¿Por qué quiere manejar? Porque tiene el control. Quiere tener el control. Claro, Belinda está acostumbrada a ganar. No, a ganar como siempre. Ganando como siempre. Por supuesto, Belinda está acostumbrada a ganar. Todo perfecto, ganando como siempre. Para que alguien se suba al escorpión al volante, un artista de este tamaño, pues tiene que tener una madurez sentimental, una madurez emocional muy cabrona. Si alguien está en la polémica, es Belinda. Siempre. Y no le gusta. No se ve cómoda o agradable cuando contesta la prensa. Pero aquí está con el dios del internet, el hater número uno del mundo, y se atrevió a subirse una cantante y actriz muy cabrona que ha estado en Hollywood. En exclusiva, Belinda quiere con Babo de Cártel de Santa. ¡Ya no! ¡Quiero con nadie! Belinda es líder, por eso elige manejar. Es una mujer con una gran inteligencia social, con una gran capacidad de manipulación, aunque les asuste la palabra y digan, Dios mío, eso es muy malo. No, manipular. Todos hemos sido manipulados y todos hemos manipulado, pero ella especialmente es buena. ¿Qué equipo le vas? ¿A la América? Andaba con Giovanni, ¿recuerdas? Claro, sí, sí, sí. En ese momento estaba jugando en la América. ¿Ya no le causa tanta gracia irle a la América? No, no, lo dejaste todo. No, yo no lo dejé así. Yernitas de princesa. Le abrieron la pierna, un hoyo así, pobre. No mames, eso no pasaba en tu época. Pero es un gran... Pero a ver, o sea, sí lamentaba lo que le pasó en la pierna a Giovanni Dos Santos. Eres muy ruda, yo te conocía del zaprito, así. No, no sabes mis gustos, es que nadie me conoce, mis bucles. Cantando esa canción de... En el mundo de caramelo. Eso no soy yo, la del mundo de caramelo. No soy yo, no soy yo, ni ella, ni el diario de Daniela. No soy ella, ni rebelde. No soy yo, no soy yo, no me confundan. No le gusta que la confundan, le cae gordísimo que la confundan. Claro. Ella es una reina, ¿cómo la confundes con la del mundo de caramelo o con la de rebelde o con quien sea? Belinda es Belinda y le molesta que la confundan y lo demuestra. Y mira que está haciendo un esfuerzo. Bueno, bueno. Bueno, ¿sí? Sí, dígame. Bueno. Bueno. Hola. Muchacho. Tiene un gran sentido el humor Belinda. Es muy cagada. Está muy cómoda, está muy contenta. Pero ¿sabes dónde todavía va a reflejar más el liderazgo? En la... ¡Ay, Dios mío! ¿Creen que esto fue el precedente para Will Smith? Yo le pedí que me diera la cateteada porque me excita. Y es llevada, ¿no? Yo creo que es un pedo así como cuando en la primaria le jalabas el pelo a la niña que te gusta. ¿Te das cuenta? Ya me cacheteó, ya me pellizcó una chichi, ya me echó agua. Está buscando el contacto físico. Está buscando que es una atención clara. Mira, te voy a decir algo. Una atracción evidente. Te voy a decir algo y enójense mucho. Sí te está seduciendo. Sí te está seduciendo. Lo cual no quiere decir que le gustes. Ni que está enamorada de ti. ¡Ah, huevo! Que estás enamorada, Belinda. No, no está enamorada de ti. Te está seduciendo para tener el control. Si no, no lo haría. Tú vas a pensar que le gusta. Y te vas a tatuar. Y tú vas a pensar que ella está loca por ti. Y entonces así juega. Mira, ya vimos el modus operandi de Belinda. Y por qué es que se tatúan y hacen lo que sea. Acabamos de descubrir lo que todo el mundo quería saber. Que por qué Belinda enloquece a los hombres. Belinda hace pensar que la traen loca. Y de esa manera va haciendo que jueguen su juego. Y eso fue lo que hizo contigo. Tenemos este combo breaker. Todos los derbes al mismo tiempo. Ah, ya ves. En Los Ángeles, California. Cuando yo hago un comentario, cualquier comentario. Por inocente que sea. Yo soy... Por sencillo e inocente y tierno. Pues es que yo... Piche pianista, ya. Yo no sé nada de política. ¿Qué pasa con sus comentarios? No sé nada de política. Pero... Pero más yotina. Pero parece que... Como le encanta andar ahí opinando. Pero más yotina. Para empezar, Eugenio Derbez miente cuando dice que no sé nada de política. Porque hace una afirmación con la cabeza. Eugenio Derbez considera que sí sabe de política. Y a Alessandra Rosaldo le molesta que ande hablando de política. Todos. Velen las caras de todos así de... Todos es de molestia. No les gusta que Derbez ande hablando de política. Porque... Y eso no lo ocultan. La pregunta fue... Cada vez que la caga Eugenio, a todo mundo le preguntan. Y cada vez que la caga alguno de sus hijos, siempre le preguntan de Eugenio. Sí, claro. Pues... Claro. Ahí carga los muertitos de los demás. Mentira que crea que no sabe de política. Eugenio Derbez está convencido que sabe de política. Es que ya sí sabías que tu hijo putativo, verdad, hace pornografía. ¡No! Es que creo que acaba de salir esa madre. No soy yo. No soy yo para que sepan. A ver, no soy yo. No le causa ninguna gracia a Valir Derbez. Es un tema que lo incomoda. Que incomoda mucho a su hermana. Vean la cara, la mueca que hace como de una gran incomodidad. Eugenio Derbez hasta se protege y se hace más chiquito. Y al que no le causa ninguna pena, preocupaciones a José Eduardo. A él le vale si al hermano le sacan un video. A él le vale el madre todo. Que le tiene por... O sea, no le interesa el tema. Pero a ver, yo voy a ver, ¿ves serio? No, porque yo creo que mucha gente se puede imaginar que es un tipo que todo el tiempo está haciendo bromas. Claro. ¿Y no? En ese momento había subido alguna vez a alguien. En aquel momento no vio esposo, Mauricio. Y a Eugenio. Y ya. Y aquí subo a todos juntos. Y Eugenio se va hasta atrás y pone a todos los demás enfrente. ¿Para qué? ¿Para darle su lugar o para protegerse? ¿Qué opina usted? Las dos cosas. Las dos cosas. Porque además todo el tiempo la postura es de hacerse chiquito y como que no me vean, no me vean, no me vean, no me vean, no soy yo. Pero también es cierto que le está dando un lugar. Sobre todo a la esposa que la deja hasta adelante. Y todos los demás también se cuadran por los hijos. Además es el lugar más peligroso de todos el asiento del copiloto. ¿Sigues demandando a las marcas a los patrocinadores o ya? ¿Verdad, escorpión? Pues es que también como quieres una cosa con otras. ¿Qué es agradable, escorpión? De verdad, no puede ser. Aquí nadie se salva, ¿verdad? ¿Estás listo para esto? Ajá. ¿No le caíste bien a Islinda? ¡Ah! ¡Ya me ama! No, a lo mejor te ama, pero ese comentario no. No. O sea, yo amo a mi esposo y no me caen bien todos sus comentarios. El contexto, el contexto es lo importante. Ya te explica, el contexto, claro. Demandó a la marca. ¿No te puede amar? Demandó a una marca, le ganó, estuvo un litigio, fue algo muy molesto y fue un tema sencillo. ¡Ah! Ahí ya te voy yo a revirar, porque la molestia es con la marca que tuvo que pasar por ese... Pero no le gustó que tú se lo preguntaras. Ah, no vio. ¿Por qué asumes que tienen que gustarle tus preguntas? Pues a mí no me culpen, no culpen al mensajero, yo se lo pregunto. Bueno, pero tú se lo preguntaste y fue contigo en ese momento la incomodidad. Yo tengo el derecho de preguntar lo que yo quiera y ellos tienen el derecho de responder lo que quieran. Yo te quiero y cada uno me puedo sentir incómoda. Yo jamás, no conozco una sola persona que me hace el sentido incómodo conmigo. Pues soy perfecto. Me acabas de enseñar a Galilea, dale a Garreta. O sea, y me vienes a decir que no conoces, yo acabo de ver a cuatro. Ella, ella, nos hemos besado. Por eso se divorció. Así se hacen los chismes, así se hacen los chismes. Por una mala interpretación de la realidad, así se hacen los chismes. Mira, se nota una total complicidad entre ellos. Cada quien tiene perfectamente su personalidad definida, perfilada. Saben hasta dónde. Yo creo que el lejo corporal en general es aprobatorio en esta entrevista y no hay indicador de mentira. Yo me arrepiento, Scorpión, lo confieso. ¿Por qué? El peor día que de mi vida. ¿Por qué? Porque Mau no se la dio. Ok, no le causó gracia a su hermanito. Porque Mau no se la dio. Y no te atacara a Alexandra Rosalba de sorpresa y todo. ¡Pues parto, pendejo, preso! ¡Cara la cuarentena! ¡Pues para mí que dijo el favor! ¡Dios mío! No, fue el de aquí, el chavo en el medio. ¿Cuál es tu ex esposa favorita, Eugenio? Oye, nunca nadie lo preguntó a eso. Eso es tan muy bueno. A ver, si tan solo se hubiera casado, ¿no? ¿Cuál es la mamá de tus hijos favoritas? ¡Cierra los ojos! José Eduardo Derbez creo que piensa que su mamá no es la favorita. Y lo piensa. ¿Cuál es la mamá de tus hijos favoritas? ¡Alesandra! Si notas cómo le advierte, cómo le advierte a Alessandra, escucha bien la respuesta. O sea, ¿era ella o era ella o era ella? Exacto, porque yo le dije, no le se la repitas. Y se lo repitió para que no la fuera a cagar. No, no, no. Que ni se le ocurra haber dicho otra palabra. Adame. Sí, no sé si qué iba a hacer Adame, la verdad. Me pone muy nerviosa. A todos nos pasa. O sea, no, no, no. Yo, de verdad, yo siento que me van vacía a golpear. ¡Ale, ale, ale! Que tranquilo, no te espantes. Cabrón, me espantaste. Oye, se me olvidó traerme el ride matabichos para echarte, güey, antes de... ¿Por qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Ahora qué enfermedad traes? No, me dijo un cuate. ¿Sabes qué aguas con ese cabezón? Porque, puta, es pesado. Él piensa... Para empezar, elige un muy mal color para subirse al volante. Estaba trabajando de basurero, no lo de negris. No lo estoy diciendo. Pero el color naranja te hace ver más barato. Cualquier producto que esté naranja te hace pensar que es económico. Entonces, si él quería verse con el escorpión dorado como muy acá... Muy nice. No lo logró. No, y mire, de verdad, yo conocí alguna vez a Alfredo Adami. Me parecía un hombre amable, educado, hasta que empezaba a hablarle a las esposas. Ay, sí, me aterraba. O sea, yo decía, qué bueno que no se casó con mi mamá nunca. Mira, esto es la portada del terreno. Es más rico de lo que realmente eres. Lástima de la camisa. Sin embargo, trae la marca ahí, como diciéndonos... Miren, ¿eh? No digan que soy pobre. Eso no es cierto. Y si yo, por ejemplo, ahí muestro un pezón, ¿qué es lo que quiero decir? Exhibicionismo. A todas las televisoras que más últimamente te envían comentándole la madre a los conductores. Sí, pues sí. Mira, aquí está interesante. Fíjate, le voy a hacer un análisis yo, que soy un dios, ya me dirás si coincides conmigo. Yo que soy una... Tú eres una mortal, pero eres una profesional mortal. Alfredo Adami no dice mentiras, porque cree cada palabra que pronuncia. Ah, totalmente de acuerdo. Una cosa es que él puede estar confiado que esa es la verdad, que no quiere decir que sea la realidad. Son dos cosas totalmente diferentes. Cuando alguien se convence de que lo que está diciendo es la neta... Yo lo he analizado, ya está desvinculado de la realidad. Simplemente en este momento que está congelado. Es un gesto de imposición, está abriendo la boca, está confrontando. Es un señor muy especial. Empezó a decirle a la mamá de Carlos Trejo que era lo que te imagines. ¿Pero qué tiene que hablar de Carlos Trejo? De no, deja tú de Carlos Trejo, de la mamá. Y después de eso dice que él nunca ha insultado a una mujer. Fijando que cuando se peleó con Carlos Trejo, que se supone que se va a pelear, que era como que lo detuvieran en cámara lenta porque tuvo la posibilidad de ir a golpear a Carlos Trejo y no lo hizo. O sea, es como, a ver, deténme, pero deténme, ¿no? Agárrenme porque lo mato. Sí, pero se vio muy mal. Y ahí va a decir que nunca ha insultado a nadie. El primero que me pare enfrente una mujer a la cual yo haya maltratado, golpeado, ofendido, insultado, denostado y le haya faltado el respeto, le doy un millón de dólares. Tú no la creíste en nada, moviste la cara. Ahí el que no le crea, Alfredo Adame, eres tú. Ve, ve tu boca, ¿cómo la pones chueca? Ve la boca chueca, ve cómo mueves la boca. Ve, ve los movimientos, estás negando con la boca. Te tocas la nariz, no puede ser lo que está diciendo. Le hiciste que no con la boca. Tú no le creíste a tu recuerdo. Pues no, y ahí se lo digo, míralo. O sea, tengo que ir por la mamá de Carlos Trejo y ponértela y ya me das un millón de dólares. No, 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 pero no le he insultado. ¡Hola chica! Le he dicho sus verdades, le he dicho sus verdades. Pero le le hiciste a la mamá. A la mamá del infante también le dije sus verdades. Bueno, le dije a la idiota. Pues esas son mujeres, Alfredo Adame. Es contradictorio corporal, no le he insultado, pero hace un gesto así. Ajá. O sea, si yo no insulto a alguien, haría un gesto que no niega. No un gesto que es una, o sea, se llaman ilustradores. El ilustrador es contradictorio. Ay, se metió con mi Gustavo. Sí. Y mi pobre Gustavo, que es un gran amigo mío, ya lo tuvo que, por amenazas, una y una... Sí, la demandó y le estoy diciendo, güey, estás metiéndote con las mamás de todos ellos, ellas son mujeres. No, no son mujeres, no son damas. Se dan muy pendejos esos, pero la mamá, ¿qué culpa tiene? Son mujeres. Yo a las damas y a las mujeres, no. No, 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 son mujeres, cabrón. No sé si viste la academia un día cuando Dana Paola estaba de jueza y le enseñan un video donde uno de los alumnos dijo, es bien culera conmigo. Y luego también vimos a Dana afuera. Una actuación un poco pobre, la verdad. Hola, Dana. Gracias por ser tan... Por dos. Y entonces todo mundo le empieza a funar porque dijo, así no soy culera contigo. Dana Paola lo enfrentó y de repente, de haber sido la insultada, se convirtió en la victimaria porque al escuincler... ¿Cómo se atreve a insultar a quien la insultó? Exactamente. A partir de este domingo no tienen una crítica de parte mía. Creo que no la necesitan. Ya son muy artistas y muy inteligentes y muy maduros como para recibir una crítica. Entonces, pues fue con el doctor corazón, el maestro en bullying, a decir todo lo que tenía que decir acerca de eso y más. A ver. Próximamente, Dana Paola al volante, si es que se rifa y si es que tiene los calzones. Si me rifo, tengo los ovarios y los huevos para subir. ¡Eso, chingada madre! Ya te dije que yo manejo. El volante, si es que se rifa. A ver, para empezar, no estás intimidando a Dana Paola. Dana Paola se siente muy segura. Dana Paola está muy cómoda, muy cómoda, con una gran comodidad para expresarse. Su pecho no es bodega en la entrevista. Fue un momento más bien, fue como una voz, hacía muchos años atrás, de haber dicho que sí, que no, que soy, que no soy. Y soy una mujer muy auténtica, no me hagas enojar. Pero creo que he sido muy honesta siempre y nunca le faltaba el respeto a nadie. Entonces, pues yo creo que viene por ahí. Y no sé qué opina el público, pero ya no voten por él. Eso dijo en vivo en el programa. El programa está a punto de comenzar y llega alguien y antes de que cante el güey, mira lo que dijo de ti. ¡Pum! Y sale diciendo, es culera. Es que así funcionan los reality shows. ¡Dana Paola prendida! Le dicen, tu opinión, Dana Paola. Y ya le dijo eso. Para empezar, Dana Paola, la molestia que muestra es auténtica, porque yo creo que seguramente una de las preguntas es si fue montado. Ajá, claro. La molestia de Dana Paola es auténtica y es una sonrisa de desafío. Sí fue montado, pero no actuado de Dana Paola. No fue actuado, no, bueno. Porque lo montado es la manipulación que hace la producción para que se encabrone Dana. Eso es montado, pero la reacción es auténtica. Claro. O sea, esa reacción, no hay indicador de mentira. El golpe emocional que recibe Dana Paola es de veras. ¿Fue un pinche show armado por el pinche programita este de la Anacademia? Nah. No fue verdad. O sea, no fue para show. A ver, es totalmente congruente. Notan cuando dice no, no fue montado. No la traiciona. No la traiciona la cabeza. No hay elementos para decir. Ahora, no le causó gracia. De hecho, en la imagen que estás congelando. La sonrisa así como petrificada, ¿no? Es una sonrisa tensa, claro. Los dientes que dices. Los dientes que defienden. ¿Fue verdad? Dice que sí. O sea, claro, ella es una gran actriz, pero en este caso está en Dana, no está en personaje. Dana Paola, ¿no te miente? Dana Paola está más cómoda que en muchos otros momentos que ha tenido en la vida. Dana Paola no muestra nerviosismo en toda la entrevista. No muestra el menor arrepentimiento con el tema del académico o la persona en cuestión. Pero tampoco muestra ya enojo. Es un tema que ya le vale gorro, el que ya se ríe. No, yo no soy esa. Yo no soy esa. Yo soy la otra. ¡No, mami! Le salió igualito. Pero a ver, ella como actriz es una gran especialista de la corporalidad. ¿De la voz? De la voz, de todo. ¡Más en su turno! Nos podemos dar aquí días. Y seguramente habrá más oportunidades, pero ahorita que con estos nos quedamos, estos son los que seleccionamos. Muchas gracias por tu análisis. Espero que te hayas divertido. Mucho. Tanto como a la pinche gente morbosa de mierda que vino y le dio play para ver cómo chingamos a los demás. Ok, oye, espero que no me corran de hoy. Espero que no. Altrada, también no tomé represalias en contra. A ver, cualquier pedo, primero le dices a Andrea Rodríguez que yo lo autorice. Ok. Si no, te vas con Benítez y le dices que yo soy de chingón. Oye, Pafet, ¿dónde te sigue la gente? ¿Dónde te encuentra? Porque sí, no solamente está acá de pinche soberbia acá con los pinches famosos, güey, sino también la pinche gente que lo solicita y que se mocha con un millón de dólares puede contactarla. No, luego se enojan conmigo porque dicen que cobro muy barato, pero cobro 350 pesos al estudio en línea y les parece muy barato y yo digo, bueno. Ah, mi celular, bueno, mi WhatsApp que es 5565799813 por si quieren su estudio grafológico en línea, por si quieren estudiar grafología o si quieren venir a Grafo Café que está en Campeche 228, Colonia Condesa y Cerro de Juvencia 130 en la Colonia Campestre de Churubusco. Ahí está. Síganla también en sus redes sociales, ¿qué es? Ah, pues es Marifers Centeno en todos lados, con Y, Marifers Centeno M y en TikTok Marifers Centeno M y en Facebook Marifers Centeno M. Y es como así me llamo, así le puse a mis amigos. ¡Órale, qué buena decisión! No, pues va muy bien a la mano, por lo menos no se te va a olvidar. Nos vemos la próxima, gracias, suscríbanse y esperen los nuevos escorpiones al volante que vienen que, uy, no, tenemos grandes sorpresas. Y hacemos una parte 2. Y hacemos una parte 2. Dejen en los comentarios cuál video quieren que analicemos juntos, así que... ¡Pelunche del estuche!